Va a ser el jueves 20 de septiembre a partir de las 9.45 horas. Va a haber acto, por supuesto, en conmemoración al paso del primer tren. Va a haber inauguración de algunas obras que se han hecho, que no se han inaugurado en su momento. Se van a dejar oficialmente inauguradas. Están citadas autoridades provinciales. Algo muy sencillo, pero para poder recordar y para poder estar presentes. En base a esto, siempre es como un protocolar, ¿no?, esta actividad. Sí, 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 es protocolar justamente. Nosotros dispusimos en septiembre el mes de Matilde, donde dentro de ese mes de Matilde, en comunicación con las instituciones intermedias, que estamos trabajando muy cercanos y unidos, se van a hacer distintas cosas que las van a ir proyectando ellos. Casualmente, entre mañana y la semana que viene, se va a estar ya cerrando el programa para disponer de cada día y de cada horario de las cosas que se van a hacer dentro de septiembre. ¿Hay alguna procesión o alguna celebración religiosa? Hay una celebración religiosa. Se está hablando de una procesión en bicicleta para unir Matilde con Plaza Matilde. Se está barajando, bueno, distintas actividades que la semana que viene vamos a tener el programa justo para poderles pasar. Le preguntaba fuera de micrófono, y lo hago públicamente, acerca de cómo estaba hoy Matilde. Vemos una localidad en movimiento con trabajos, con personal en las calles, atendiendo las necesidades del pueblo. ¿Satisfecho con estos primeros ocho meses de gestión? Sí, 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 la verdad que muy contento, muy satisfecho. Era como yo te decía recién, fuera de micrófono, le digo, me enganchaste como siempre dando vueltas en el pueblo, trabajando y viendo lo que se va haciendo, con ropa de fagina, como te decía. Y sí, se va avanzando mucho, se va avanzando mucho. A veces uno es un poco impaciente y quiere que las cosas salgan más rápido. No se puede hacer todo junto. La verdad que en este momento nos falta tiempo para todos los proyectos que tenemos, que hay que ejecutar. Tenemos por ejecutar cordones cunetas que quedaron del 2016. Falta la ejecución de obras menores del 2016 de cordones cunetas. ¿De ejecución hablamos de falta realizar la obra o falta recibir recursos? No, no, falta realizar la obra. O sea que estamos arrancando la ejecución de eso que había quedado pendiente. Estamos con las refacciones del ferrocarril donde se corrigieron mástiles, lo que es el arbolado, bueno, el arbolado público se hizo la poda equilibrada y de levante, como nos recomendó la ingeniera que está a cargo. Se repararon calles de ripio. Hoy se están repasando calles de ripio, no agregando material, simplemente repasando, porque después de las lluvias aparecen esos viejos baches. Entonces lo que hacemos hasta poderlos reparar definitivamente es repasarlos. Estamos levantando caminos rurales y haciendo cuneteo, que nos paró la lluvia. Se está colaborando con la Dirección Provincial de Vialidad, que está limpiando el camino que va de Matilde a San Agustín, que está quedando muy pero muy bien. Próximamente ya se inicia también la Ruta 50, pero de Matilde hacia La Rechea. O sea que como verás, tenemos abiertos distintos frentes y trabajos. En la comuna, vos vas a ver, no hay nadie. Cada uno tiene tareas. Hay seis tareas en marcha, hoy seis puntos distintos que estamos trabajando. Y para finalizar, ¿cuál es esa obra que usted dice, bueno, evidentemente yo creía que era más fácil de realizar, o era más simple, o era menos protocolar y no la estoy pudiendo cumplir? No tengo una obra que me complique o que vea que sea más difícil que las otras. O sea, sí veo que los caminos rurales, para poderlos dejar bien, como los estamos dejando bien, para hacerlo una vez y después poderlo mantener, me lleva tiempo. Pero trabajamos nueve horas por día, todos los días, de lunes a viernes, las máquinas salen seis horas a la mañana y tres horas a la tarde. Sí o sí. Yo lo que quería marcar es que algo que me preocupa y es lamentable, el tema de las dos casas. Tenemos dos casas de terminar, que viene del 2015. Esa es una preocupación que me siento atado, me siento en deuda. ¿Pero por qué? Porque hubo que hacer trámites administrativos, donde hace un mes atrás, creo que te di la noticia de que se había firmado la resolución de la ampliación de presupuesto. Nos está faltando eso para poderle dar a esas dos familias, que son dos, no estamos hablando de 20 casas, dos desde el año 2015. Darle a esas dos familias la tranquilidad de poder terminar esas casas, para después sí sentarnos con Diego Leone a conversar para ver qué podemos conseguir para Matilde y hacer el pasito adelante. Ayer casualmente con la arquitecta que nos asesora, estuvimos viendo a la comisaría, porque tenemos, hay un proyecto de una refacción, que también estamos por arrancar. Entonces vos fijate todo lo que te digo. Tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, pero sinceramente me está faltando tiempo. Estamos a full, nueve horas por día. Vamos muy bien, muy contentos. Pero a lo que más se puede, a fondo.